Y decidió contarle al público que ella fue víctima de violencia de género. Lamentablemente, hace un instante nada más, escuchábamos la información de una nueva mujer asesinada por una expareja en el barrio de Caballito. Allí estamos viendo a Laura Miller. Ella cuenta que sufrió violencia de género, que es una tortura. Y esta es una de las canciones que ha elegido para contar este momento tan tremendo que le tocó vivir. Hoy te digo adiós, aunque mueras de dolor, te dejo partir. Ya no quiero más sufrir, sobreviviré. A tu esencia y al temor de vivir sin ti. Ella contó que estas canciones le sirvieron para hacer catarsis y también para contar su experiencia, que a pesar de ser una mujer pública, también estuvo expuesta a esta violencia de género. Dice que una mañana me levanté, cuenta Laura, me miré al espejo y dije, no soy yo, porque te bajan tanto la autoestima que te hacen creer que no sos capaz de nada, te sentís un papel, una cosa. Llegó un momento que no me sentía capaz de nada, ni siquiera de cantar, que es lo que más amo en el mundo. Se te van las ganas de todo, dice Laura, de comer, de dormir. Esta gente juega con tu psiquis, con mensajes subliminales, promesas, juramentos. Son mentes enfermas y lo van a volver a hacer miles de veces. Lo dejaba y volvía, él mismo volvía, pidiendo perdón. Son artimañas para atraparte. Dice, vos sos su presa, es lo que contó Laura Miller. Dice que llegó a tener el botón de pánico para llamar las 24 horas en caso de que la mujer corra peligro para poder denunciar la violencia, a pesar de las órdenes de restricción que ya tenía la pareja de Laura. Yo la apreté cuatro veces, contó ella. En caso de no poder hablar, el patrullero va donde te encuentres al minuto y medio. Dice que es una experiencia, por supuesto, que no se la desea a nadie, que es terrible, que es una tortura. Y lo que pide a través de esta canción y a través de su propio testimonio es que las mujeres que pasan por esta tortura, como ella misma la calificó, que no se queden calladas, que hablen. Que es lo que más cuesta, ¿no? Es lo que más cuesta. Sí, hay una estadística que dice que la mujer que es golpeada tarda aproximadamente entre 5 y 7 años para hacer la primera denuncia. O sea que lo que ella está diciendo por haber vivido esta tortura es que no hay que callarse, no hay que tener miedo y hay que denunciar.